Si caballero soy, un pomada andino soy, un sorrespetuoso y noble y sincero A todas quiero sin distinciones, porque soy hijo de Ancayino, mi tierra linda y hospitalaria Público querido, con mucho respeto, aquí he venido para cantarles hermosas coplas de mi terruño Así les canta un Ancayino, con alma, vida y el corazón Hoy han caído, señor, y de corazón Sus lindas canciones y bellos paisajes, un solemne canto de pomabamba, su cielo lindo y azulado Y sus mujeres, también hermosas, con patrimonio, de esta mi tierra Soy Ancayino, señor, pomabambino también, a mucha honra lo soy, Anca es mi tierra natal Si quieres tu conocer, muy bienvenido serás Tendrás cariño y amor, por siempre te acordarás Soy caballero señor, pomabambino también, a mucha honra lo soy, Ancay es mi tierra natal Y si quieres tu conocer, muy bienvenido serás Tendrás cariño y amor, por siempre te acordarás